Señoras y señores, quiero decirles de que en el avión venía un negro Un negro alto, recio, para que sabroso el nombre, pero... Me viene siguiendo el negro que traía la pan en el avión En todo momento parece que me viene siguiendo Me viene siguiendo en una moto Manuel, Manuel, ahí viene el hombre, ahí viene el negro Ahí viene, te viene siguiendo, te hace ojito El hombre quería orinar delante de mí Se quería sacar la cuestión Y ahí viene, mire, Ana, Ana ha motorizado Y a mí me da miedo eso Ese hombre tenía un gran motete Y yo creo que Seba la va a sacar ahorita para orinar Me viene siguiendo, me viene siguiendo El COS Ay, auxilio Ay, Dios mío, ¿qué hago? Ese hombre quiere orinar delante de mí, Manuelito Se quiere sacar, se está bajando el shipper ¿Verdad? Se la sacó, se la está sacando Se la sacando, señora, señora Miren, señora, se la sacó ¿Qué hago? Manuelito No te morda los labios, Manuel, adelante Manuel, clase chunchesa Miren, señoras y señores Ya estoy en posición a nota ahora por si acaso Por si acaso Pero Yo, yo le quiero decir algo Ese negro me venía acosando desde el avión Señora, ahí viene una moto Me quiere violar Me quiere quitar La virginidad, señores Manuel, apague esa radio Que cada rato vienen diciendo eso Lo mismo de que vive el morado que pierda Es el COCHO Ahí viene el hombre Ahí viene el señor ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay, Padre Santo Si sacó la cabeza, a ver, le pegó su mordisco Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dios mío, clase hombre Ya estaba entera, me dio Ay, señorcito lindo Ay, mejor no hubiera venido a Nicaragua Porque este hombre me va a matar Me va a dejar como brocheta Señorcito lindo, ayúdame Vos, Manuel, apague esa radio ya Que solo viene hablando del poder Enrique León Ay, señor, señor Calmanme Estas hormonas ¿Qué ando? Ay, eso no es nada normal Eso no es nada normal, señores Si es una anaconda Clase negro Me hubiera pegado un pete mejor ahí en el avión No, que ahora me viene acosando Señor, ¿qué hago? Ay, ese hombre me va a desbaratar Negro Es motorizado Eh, eh, ojo Ay, le embarré mejor Me hubiera pegado su buen pete en el avión ¿Y ahora qué hago? Este hombre me va a desbaratar a mí Manuel, Manuel, por favor Manuel Concentrate No te mordas los labios, Manuel Señores, SOS, SOS Me desbarata un negro Ay, me viene siguiendo ¿Para qué? Bello el hombre Bello, pero parece que son de los groseros Picayelo Señor, señores Se la sacó para orinar Ay, ay, ya se fue Uy, se desvió Ya se fue, Manuel Te miró las nalgas de lágrimas Que tenés, que son una tabla Ya voy a la Manuela ¡Manuel, se fue! ¡Manuel, la maya está cochada! Ya te dije que ya se fue Se desvió el hombre Porque no tenés nalga, dice Uy, se tiene color nervioso de punta Llévame al marreli Ya por último, Manuel A ver, señoras y señores Aquí aún Se me escapó el negro Se me fue el negro Uy, de lo que me perdí De lo que me perdí Me perdí al negro Señores, si miran un negro en una moto No duden en llamar Uy, Manuel, la cagante, Manuel Manuel se me quería ir arriba Y se iba mordiendo los labios Solo él quería ir robiendo por el espejo Yo que me puse en cuatro Les barré, les barré Les barré, señores internacionales Y ese o ese Gracias Les barré Qued SchedulTER Nos core Y el terror